La generación a la que yo pertenezco ¿Qué les pasa? Si soy joven, lo que pasa es que estoy un poco maltratado por la vida No, nosotros todavía teníamos anticuerpos para la televisión Voy a hablar de la televisión La generación actual ya pertenece completamente a la tele La próxima generación, o sean sus hijos, ya van a nacer con la cabeza cuadrada La tele es un maravilloso invento que es tan maravilloso que nos ha agarrado completamente Las conquistas, antes se hacían así como en la época precisamente de la conquista de México Ahora ya no se hacen así Las conquistas ahora se hacen mucho más padres Se hacen a través de la tele Una conquista no es más que una cultura que se impone sobre otra cultura En estos momentos hay una cultura que pretende imponerse sobre la cultura mexicana Que es la cultura norteamericana Ustedes se preguntarán, bueno, ¿en cuál cultura? No, pero si hay culturas, los norteamericanos sí tienen cultura, ¿cómo no? Que es la cultura del consumo A mí Estados Unidos se me imagina como un súper grandotototote Ese país no consume para vivir, vive para consumir Y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo El concepto de felicidad que tenemos actualmente es de tener muchas cosas De tener todas las cosas que salen en la tele Porque así nos dicen que uno va a ser feliz Yo no sé exactamente qué sea la felicidad Pero siento que no anda la cosa por ahí Yo creo que la felicidad es aferrarse a otros valores Mucho más Mucho más consistentes Y lo que es peor La televisión nos hace que veamos el mundo a través de ella Yo me acuerdo que hay un comercial de eco En donde sale un cuate que anda caminando por diferentes situaciones Y al final de cuentas llega así todo mongroso a su casa Y hace uff Llega, prende la tele Y sale eco Y entonces ahí dicen Usted tiene dos formas de ver la vida O vivirla O verla a través de eco Y lo más fácil es ver la vida a través de eco Que nos pintan el mundo como a ellos se les antoja Yo nunca cambiaré la televisión por la vida Lo más importante del ser humano es lo que vive Yo les aconsejaría que vivieran Este pequeño pedazo de historia que nos tocó vivir Lo más intensamente posible Porque ya no se repite Mañana el país va a ser diferente Mañana la vida Su vida Va a ser diferente Pues hay que gozar intensamente cada momento Pero sin embargo La televisión No se hizo para comunicarnos Se hizo para vender Entonces Estando aquí muy Muy en ambiente Con esta cuestión de vender Yo les voy a cantar una canción Sobre el consumo Que hace Roberto González Que se llama Satisfaga sus deseos Voy mirando tus zapatos Y tu encendedor Voy oliendo el perfume de tu corazón Y me acuerdo del origen de la vida Compre o tenga Mire que Satisfaga su deseo de ser bien En la vida siempre todo le sale Muy bien Esta pintura señorita Se la pone en la cara con cuidado Y en un mes usted será con garantía El payaso para boda va a solicitar Compre o tenga Mire que Satisfaga su deseo de ser bien En la vida siempre todo le sale Muy bien Oiga aunque el señor se está frustrado Le sugiero que se fuma este cigarro Y la muchacha que le sale del anuncio Será su esclava y usted está vacunado Compre o tenga Mire que Satisfaga su deseo de ser bien En la vida siempre todo le sale Muy bien Si usted siente eternamente que no es nada Le sugiero que se barra esta pomada Se sentirá un nuevo ser que limpio nace Rompiendo las altaduras de su placer Compre o tenga Mire que Satisfaga su deseo de ser bien En la vida siempre todo le sale Muy bien Voy mirando tus zapatos y tu encendedor Antitranspirante seco A ti transpirante seco hay en tu corazón Y me acuerdo del origen de la vida Compre o tenga Mire que Satisfaga su deseo de ser bien En la vida siempre todo le sale Muy bien Aplausos Aplausos Aplausos